En innovación no se trata de ser el mejor, sino que se trata de ser único. Ese es uno de los planteamientos de Jorge Luis Bosa-Olivari, que nos visita desde Silicon Valley. Es uno de los expertos internacionales y consultores en temas de innovación y además autor de un libro muy interesante sobre la materia. Jorge Luis, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación y aquí para conversar contigo. Jorge Luis, ¿por qué, como lo menciona en su libro, hay que pensar los negocios al revés? Pensar al revés. Hacerlo significa ir contra la corriente. Hacerlo significa, en el contexto de negocios, pensar diferente a tu competencia. Fíjate tú, ¿por qué tienes un competidor? No es que la mala suerte o el designio divino te haya condenado a tener competidores. Cuando tú pensaste, por ejemplo, en abrir tu restaurante, ¿qué fue lo primero que hiciste? Seguramente visitaste unos dos, tres, cinco, siete restaurantes de la zona. En cada uno de ellos observaste el menú, las sillas, las mesas, la decoración, e incluso, incluso de repente quisiste robarte a su chef. ¿Qué creaste ahí? Creaste tu propia competencia. Aún antes de nacer, tú fuiste el que te condenaste a tener competencia. Entonces, tenemos competencia porque nosotros elegimos tenerla. Porque nosotros queremos disminuir el riesgo copiando algo que ya funciona en el mercado. Pensar al revés es exactamente lo contrario. Es pensar diferente a lo que ya existe. Solo así tú garantizas un producto único, un producto que no tiene competencia. Jorge Luis, a veces sentimos que en algunas empresas, sobre todo en nuestra región, se confunde innovación con tecnología. No, son muy diferentes. La innovación produce resultados. Uno de esos resultados puede ser el avance tecnológico. Una última medicina que pueda salvar a la gente con el cáncer. O un medio de transporte totalmente diferente que pueda no requerir de neumáticos. Pero también puede crear otras cosas, como modelos de negocios diferentes a los que actualmente existen. O de repente, soluciones a las políticas sociales de los gobiernos. Innovar es un mindset. Pero si quieres definir la innovación, yo te diré que es el resultado de dos. De crear y crear de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa fabricar algo de la nada, de cero. Y la otra parte, que es la que no controlamos y que es la parte más difícil de la innovación, es que ese nuevo concepto, que puede ser tecnológico o no, sea aceptado, adoptado y valorado por el consumidor. Entonces, tecnología e innovación son dos cosas totalmente diferentes. Un señor que vende fruta puede innovar. Una señora que hace el sastre, ayer estuvimos en el sastre, puede innovar. Una escuela puede y debe innovar. En cualquier actividad humana, tú puedes innovar. Porque innovar es una elección que significa no hagas lo que hace el resto. Ese es innovar. Y es muy difícil innovar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando yo estoy con el público, a veces, yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes querían ser astronautas de pequeño? Oh, como el 40% te alza la mano. Y yo digo, ¿quiénes querían ser bailarinas? ¡Otro 40%. ¿Y quiénes son astronautas y bailarinas? Nadie. ¿Qué sucedió? Ellos pensaban en ser superhéroes, astronautas, bailarinas, qué sé yo, inventores, hasta los 6 años. A partir de los 6 años, ¿qué sucedió? Se llama educación formal. La educación formal lo que hace es, no es mala la educación formal, pero lo que hace la educación formal es estandarizar nuestro cerebro como si fueran hamburguesas. De tal forma que tú, Juan y Pedro, piensan diferente, pero eso no es lo peor. Ahora, si yo te digo a ti, tú estás, en estos momentos estamos en Medellín, si te digo en Medellín, vamos, imagínate yendo a un segundo piso y le hago la misma pregunta a una persona que tú, en tu vida, has visto, nunca has hablado con esa persona, una persona que está en Bogotá, o que está en Lima, o que está en Santiago. Van a imaginar lo mismo. Te vas a imaginar subiendo unas escaleras. ¿Cómo es posible que personas que no se conocen, piensen igual? Nos han enseñado a pensar igual. Y pensar igual es lo más antagónico que puede existir con la innovación. Jorge Luis, ¿cómo desarrollar una mentalidad innovadora? Esa es una pregunta trucada, ¿ok? Yo nací fallado, por lo tanto yo hago exactamente lo contrario de lo que hace la gente. Pero si yo tuviera que, y no soy consejero, si yo tuviera que decirle a alguien, el camino para pensar al revés es este, es justo eso, es darle un peso bastante menor a la opinión ajena. Fíjate tú, una niña, un niño de 16 años quiere ser Justin Bieber, pero no quiere ser él, no quiere ser Juan, quiere ser Justin Bieber. La sociedad nos ha enseñado, a seguir ejemplos, nos ha enseñado la sociedad que es mejor ser tú que ser yo mismo. Y cuando tú eres tú, cuando tú no eres tú, cuando tú no eres yo, perdona, cuando tú no eres yo, entonces te conviertes en el tú que todo el mundo quiere ser. Adiós mentalidad creativa. Es bien difícil ser yo en una sociedad como esta. Es bien difícil ser tu propio yo, tu propia versión. Y mira, genéticamente, cromosomas, ADN, tú eres un ser único en el universo. No hay nadie como tú y nadie como yo, felizmente, porque el mundo no aguantaría dos. Pero el tema es ese. El tema es que es muy difícil decidir ser tú, porque tu papá y tu mamá desde pequeño te dicen, sigue el ejemplo, sé como Juan, sé como Pedro. La maestra dice, el mejor alumno es él, por lo tanto ustedes tienen que seguir el ejemplo. Entonces, los líderes y los seguidores son todo lo contrario a la innovación. Jorge Luis, ¿cuál es la relación entre creatividad e innovación? Extraordinaria pregunta. A ver, creatividad. Vayamos por la raíz de creatividad, crear. Crear es producir algo desde cero. Ya habíamos hablado, versión de la Academia de la Lengua Española, tu idioma, dice, fabricar desde cero. Es decir, Coca-Cola Light no es crear. El auto de Google, tampoco vas a creer que es crear, porque el piloto automático ya existía y los neumáticos existen desde el lado de la piedra. Eso no es crear. Eso es mejorar. Crear es hacer la Mona Lisa. Mejorar es pintarle bigotes. Estamos. Entonces, crear es una parte de lo que es innovar. Porque innovar es crear, que es el lado tuyo, el lado de la oferta. La oferta debe crear algo inédito, nuevo, original. Pero esa es solamente la mitad de la historia. Porque si tú creas algo nuevo, y el consumidor no le acepta. No es innovación. Se cae como una simple invención. Y la oficina de patentes, al menos la de Estados Unidos, está repleta de invenciones. Mira, el 0.01% de las ideas se convierte en innovaciones. El resto son invenciones. Entonces, crear es la parte más importante y la única parte que gobierna la empresa. De la innovación. El resto es crear mecanismos para que aumenten la probabilidad de que la gente, el consumidor, te acepte la idea. Pero son ellos finalmente los que van a aceptar la idea, no tú. Por más que te acepten. No te ha pasado que dicen la... Oye, la abuelita. Yo tenía una abuela que hice un montón de suéteres. Y decía, estos los voy a vender como pan caliente. Terminó usándolos ellos todos. Porque no vendió ninguno. No, porque no es ella o no eres tú el productor el que sentencia si el producto es bueno. El gran juez es el mercado. Y entonces, creatividad es la mitad de lo que es la innovación. Y créeme, es la parte más fácil de ella. Jorge Luis, en algunas empresas se plantea el término cultura innovadora. ¿Se podría hablar de cultura innovadora? Creo que esa es una cuestión de texto. Yo tengo un punto de vista diferente y no quiero ofender al público televidente que cree en Porter, Kotler y todo lo que termina. Yo lo que creo es que o la empresa nace con una cultura innovadora o la empresa muere sin esa cultura innovadora. Es como... La cultura de una empresa es la personalidad de la persona. O sea, si tú tienes 100 personas en una empresa es la personalidad conjunta y es la que le da la cultura a la organización. ¿Y cuándo cambias tú? ¿Cuándo cambias tus hábitos? ¿Cuándo cambias todos los algoritmos que tienes en la cabeza? De levantarte, ir a tu trabajo, regresar, ver televisión, etcétera, etcétera. Solamente cuando hay un choque, cuando algo en tu vida te provoca ese cambio. Por ejemplo, yo no me levantaría mañana en la cama para ir a trabajar si me gano 100 millones de dólares. Digo, al diablo con el trabajo. Entonces, si la empresa que no tiene cultura innovadora puede adquirir una cultura innovadora, yo lo veo bien difícil. En Silicon Valley lo que se hace es viene un cliente y nos dice oye, ¿cómo creo? Por ejemplo, un cliente que produce televisión. ¿Cómo voy a crear el televisor en el futuro? Yo le digo, bajo tu esquema o tus paradigmas mentales, jamás. Lo que vas a hacer es vas a invertir en una unidad de negocios que es independiente a tus métricas, a tu cultura y ella va a ser la que cree esa cultura innovadora o lo que cree la televisora en el futuro. Un poco es eso. Hablemos de la comodidad como enemiga de la innovación y a veces como el choque, el cambio, el riesgo, el golpe, como un posible detonador para hacer cosas distintas. Desde muy pequeños nos han acostumbrado y nos han mentido acerca de lo que tú estás llamando crisis. La crisis es una oportunidad de cambio. Por ejemplo, la primera crisis la tenemos cuando estamos saliendo del útero materno. Mira, no necesitabas ni abrir la boca para alimentarte. Eras feliz. Todo lo tenías asado y cocido. Y remojado porque estabas, ¿no? En líquido amiótico y esas cosas. Pero cuando sales empieza a violar el llanto más fuerte que puedas tener en tu vida. Porque es una incomodidad tremenda. Luego viene la crisis de la adolescencia, la crisis del divorcio, la crisis del desempleo. Todas nuestras vidas son crisis. Si ves el ciclo de vida de un ser humano, el 70 o 80% son crisis. Pero nosotros no nos gustan las crisis. Nos mintieron que la crisis económica o la del desempleo eran malas. Pero en verdad son una oportunidad de cambio. Y fíjate tú, acá viene el truco. La innovación produce crisis. La innovación... No estoy hablando del cambio, no estoy hablando de ese término peyorativo que dicen innovación incremental. No, estoy hablando de la innovación que ustedes conocen como disruptiva. Yo la conozco simplemente como innovación. Esa innovación produce crisis. Una muy buena crisis, porque es un muy buen cambio. ¿Verdad? Claro, la innovación también destruye, porque la innovación destruye mercados para construir otros nuevos. Ejemplos hay muchísimos. Reglas de cálculo. Tus abuelos y mis abuelos usaban las reglas de cálculo. Hasta 1971. Las fabricantes más poderosos eran alemanes, suecos y suizos. Ya no existe ninguno de ellos. Porque un japonesito de un metro sesenta de altura vino y creó una cosa así, que era la calculadora. Entonces, la verdadera innovación siempre destruye y construye. Y hay otra característica principal. Porque la gente me dice, no, yo innovo. Te felicito, te voy a dar un premio cuando lo saque. Pero la verdadera innovación... Y acá, esta es la fundamental razón del por qué las empresas no innovan. Porque la verdadera innovación siempre, siempre nace sin consumidores. No hay un solo consumidor cuando sacas un producto innovador. Imagínate tú un gerente de marketing que le diga a su CEO, señor, voy a sacar este producto. Y el señor le dice, ok, dame tu cálculo de demanda. ¿Cómo vas a hacer? No, no, no. No haber demanda. Ese mismo momento está despedido. Porque no hay ese mindset. Los niveles de riesgo y aversión a riesgo son mínimos en el mundo convencional del negocio. Yo no digo que sea mejor mi mundo, digo que son diferentes. En nuestro mundo nosotros creamos y sabemos, bueno, nunca sabemos si va a convertirse esa idea en un mercado. En otras palabras, y hablándotelo en términos vacunos, el mundo convencional ordeña la vaca que nosotros creamos. Leí el libro de Jorge Luis Bosa Olivari, Mirando los negocios al revés. Y tengo que decir que me encantaron muchos de los conceptos y los estoy aplicando actualmente. Veo, Jorge Luis, que el libro se extiende cada vez a nuevas regiones y que además se va actualizando con nuevos conceptos. ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro? En este libro lo que van a encontrar es el método que aplicamos. Se llama la estrategia del cazador de cedera. Lo van a encontrar en uno de los últimos capítulos. Pero cada uno de los capítulos anteriores te llevan a los conceptos que finalmente encuentras al final. Te van a llevar a la manera que nosotros trabajamos la innovación. Vemos y vivimos la innovación. Para nosotros es una forma de vida, es nuestro trabajo. Nosotros no podemos mejorar porque el cliente no nos paga por mejorar y no sabemos mejorar. Solo sabemos cambiar, destruir y construir. Entonces, este método está explicado la mayor parte de él en el libro. Y eso es lo que va a encontrar la gente. Jorge Luis, ¿y dónde se consigue el libro? Bueno, el libro se consigue en los Estados Unidos, en Argentina, en México, en España, en Colombia, en Perú, entre otros países. Jorge Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de un tema tan trascendental como es la innovación aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.